18 de diciembre de 2022, el día que experimentamos la gloria. Vivimos el día en el que el mundo miró algo más que un partido de fútbol. El día de la redención. El día en el que simples jugadores de fútbol se convirtieron en inmortales. Éramos eternos. El día en el que un rosarino, con la cinta de capitán en su brazo, unió a todo un país y le enseñó que al final hay recompensa. En el momento de que nosotros teníamos que ser campeones, lo sentía, lo sabía, no sé. ¡Somos campeones del mundo! ¡36 años! ¡36 años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta línea tan grande! Viajemos a ese día. Que comience el 18 de la final eterna. La final eterna. Vestir la camiseta de tu país y representarla en una Copa América, en un Mundial, es lo más lindo que hay, lo más grande que hay. No hay otra cosa. Siempre hice todo en los clubes y me rompí todo para poder estar en la selección. Lo más grande que te puede pasar como jugador de fútbol. Representar a tu país, ponerte esas camisetas, vivir todo lo que es la selección argentina, para mí, fue lo más grande que me pasó en mi carrera. Fue un sueño estar en la selección y compartir con todos los mejores jugadores y muchos ídolos de millones de personas. Porque primero el sueño es estar en la lista del Mundial. Después jugar. Después, si querés, hacer un gol. Y después, obviamente, que salí campeón. Y después, obviamente, que salí campeón. Salí campeón. La selección, para mí, es lo máximo, ¿no? Creo que lo dejé mostrado a lo largo de mi carrera, lo que sentía yo por la selección. Donde siempre quise estar, más allá de todo. Y siempre intenté lo que se me dio al final. Nunca dejé de tener ese sueño, ese objetivo. Pero algo muy especial. Salí campeón. No sé si día y media, más o menos. Creo que Lea ya se había levantado. Ansia, como siempre. Y me fui a la pieza de... Creo que fui a la pieza de Ota. O vinieron a mi pieza. Le mandé una foto yo a Ota diciendo que tenía el mate. Sí, me levanté como siempre. Fui... Creo que me fui para la pieza de Ota. Que también estaba Fide. Estaba la telepuesta, mirando a la gente en Qatar, cantando. Como hacíamos todas las mañanas, tranquilo. Tomamos un par de mates ahí, en la pieza. Y después, esperando para ir a almorzar. La verdad que dormimos muy bien. Nos levantamos muy tranquilos. Almorzamos, dormimos siesta. Y nada, tomamos unos mates ahí. Ya después, después de la charla. Lo habíamos hablado a la mañana con Licha y Kuti. Los tres, estábamos tomando mates. Decíamos, no hay forma de que no sea nuestra. Argentina llegaba a ese 18 de diciembre con muy buenas sensaciones. Con un camino épico, épico, verdaderamente. Pero ya con la enseñanza de que para ser campeón del mundo había que dejar todo hasta el final. Y que la final no se iba a resolver fácilmente. Duermo bárbaro. Antes de los partidos, duermo bárbaro. Es más, dormí creo que tres horas de siete. ¿Qué? Y me comienzan guchitos, jamón y queso, un mate a la tarde. Esa fue mi merienda antes de una final. Llegaba a Argentina a esa final en igualdad de condiciones. Podía ser campeón argentino o podía ser campeón Francia. Y para mí eso ya era extraordinario. A nosotros nos costó más, creo. Hablo porque lo vi también en mis compañeros. El día de la final con Brasil en Copa América creo que fue mucho más difícil. Toda la noche anterior, la tarde del partido. Si bien desde la salida estábamos todos desquiciados porque ya desde adentro de donde estábamos durmiendo salimos cantando. Ya a partir de ese momento, ya cuando salís rumbo a la cancha, ya tratás de disfrutar todo el momento que te queda ahí hasta volver de nuevo. Lo disfrutás al máximo y creo que los recuerdos te quedan de ahí. Atrás había quedado la derrota inesperada con Arabia Saudita y los nervios contra México. Atrás había quedado la batalla de Lusail contra Países Bajos. Y la semifinal de fútbol total contra Croacia. El camino a la final supo ser tan emocionante como el camino que emprendí en Micro por última vez. Estás yendo a cumplir el sueño de todo un país. Están llegando los jugadores argentinos, el plantel argentino y un micro lleno de ilusiones, de esperanzas, con jugadores cantando durante la ida. Lo veníamos haciendo hace tiempo también, el sentir esa energía que empezás a cantar, empezás a acercarte al momento, digamos. Al momento decisivo, por así decirlo. Y también es un poco para moverte, para gritar y para sentir que estás. Sí, sí, un poco para decir, bueno, estamos llegando a un momento importante. Porque si quieras o no, te pones tus auriculares, te quedas callado. Es como que llegás al... llegás, sí, por ahí estás concentrado, todo, pero llegás al vestuario, viste, a ver qué pasa. En este sentido, hacerlo, quieras o no, te ayuda como, bueno, dale, dale. Es como que vas precalentando. Sin empezar a entrar en calor, ya estás como calentando el momento. Al principio la cosa iba con la música, pero estaba como media tensa. Se sabía que era una final del mundo, pero no, íbamos con la misma alegría, la risa, la música, los mates. Algunos ya llegaban chivados, algunos llegaban con toda la energía, estaban como si fuera con la adrenalina ahí arriba. Son momentos de disfrute, son momentos de que lo pasás bien y que te quedan guardados para toda la vida. Y con la sensación esa de que la cosa venía bien, de que ya habíamos ganado dos, de que iba todo en alza. Entonces, todo eso, digamos, te da tranquilidad en esos momentos que uno se puede poner nervioso. Decir, si va todo bien, no puede pasar nada malo en este momento. Veníamos de dos finales importantes contra dos rivales muy, muy buenos. Creo que eso nos ayudó a vivir esta final mucho más tranquila. Antes de la final, tengo el recuerdo de estar con Rodri y Gio, los tres solos, escuchando música en la utilería. Hicimos una canción, prendimos una vela, pedimos un deseo. Los caramelos. Los caramelos, en la cámara nuestra. Y yo, en mi cabeza estaba con que sabía que iba a ser un gol, porque se lo había dicho. Pero sabía que lo que me toca es jugar. Dije, lo que me toca es jugar. Cuando vi que jugaba, se me puso la piel de gallina, porque dije, es esta, es esta, es esta, es esta. Y nada, la verdad que cuando me puse la camiseta, normalmente me pongo a rezar. Yo miro el escudo, yo... Sí, todo, previo a ponérmela. Tengo mi Jesús ahí, con mi Virgen, mi Crucifijo, mis cosas. El celu con la foto de mi mujer con las nenas, que la aprendo siempre cuando estoy rezando. Sí, tengo mis canilleras con mi familia, obviamente, que siempre me pongo la de Minenes en la derecha, la de mi familia de Mar del Plata en la izquierda. Y nada, ahí me puse a rezar y fue el primer, el único partido de lo que llevo de mi carrera que no le pedí. Solo le agradecí por el momento que iba a vivir. Salgo tres minutos antes del equipo, tengo mi misma elongación, mi misma frase antes de salir. El momento que deseaba, el momento que esperé ocho años, lo tenía ahí, delante de mi mano. Estaba ahí a nada, a cinco minutos de que el arbitro toque el silbato y arranque la final del mundo, que era lo que tanto deseaba. Solo le agradecí el momento que iba a vivir. Nunca pido ganar, sino que yo y mis compañeros terminen bien el partido. Y que después dependía todo de él, del de arriba, y que sea lo que Dios quiera, pero que le agradecía solamente el poder estar viviendo ese momento tan especial. A Escaloni se le deben pasar un montón de cosas por la cabeza. O sea, no tomemos livianamente el hecho de ir al momento cuando asumió, cuando fue tan criticado, cuando por ahí se sintió menospreciado. Y bueno, todas esas sensaciones también a él hoy poniendo al equipo, no solo en esta final, habiendo ganado la Copa América después de tanto tiempo, habiendo ganado la finalísima, digo, volver a poner al equipo en una final del mundo. A él, personalmente, desde lo individual, le deben estar jugando un montón de cosas, porque son muchos logros personales, más allá de la emoción que transmite y que causa a través del equipo, ¿no? Yo te quiero preguntar qué te gustaría decirle a tus jugadores, ya termina el Mundial, se viene la final, ¿qué le dirías a tus 26 jugadores? Agradecerle. Sí, es que no hay otra palabra, yo creo que cualquier argentino diría lo mismo. Y yo ya me emociono, porque han dado todo, sinceramente. Que estén orgullosos, porque la verdad que es un momento para disfrutarlo, y yo lo estoy disfrutando. Leo es una persona muy emocional, que me encanta, porque sin duda que transmite mucho amor, mucha pasión, y es algo que también es un líder para nosotros, y realmente se merece todos los elogios, porque es una persona muy humilde. Por decirlo en unas palabras, tiene mucha pasión, mucha confianza, nos genera mucha confianza. O sea, él es muy claro con lo que nos dice, siente a la selección más que cualquiera, la agarró en un momento que quemaba, porque no quería agarrar a nadie. La humildad, el trabajo, es un enfermo de trabajo, está todo el día haciendo cosas, es hiperactivo, es alegre. Siempre lo nombra todo a Samuel, a Ratón Ayala, a Matías Mana, a Aymar, que es una persona que sabe muchísimo y que sabe los momentos, sabe cuándo hablar. que sin duda esa charla también ante la final era buenas energías, no pesadez, de que vamos a jugar una final, de que esa presión. Ellos están todo el tiempo descontracturando todo. Acá estamos en las inmediaciones del estadio, la locura es total, la ansiedad, el nerviosismo. Estamos todos a la espera de que la zurda del 10 se ilumine. Lío, iluminate como venís haciendo, te amamos. ¿Cómo ves el partido? Complicado como todo, siempre se nos complica, pero confiado, confiado. Quiero el sueño de Messi levantar la copa, quiero eso, vine por eso. Dios te oiga, señoras y señores, se vendieron los protagonistas en la tarde-noche de Nusail. Aquí ya está ahora, es completamente noche cerrada. Y en la charla, nada, cuando habla Leo, cuando veía todo ahí tirando para adelante, una emoción tenía en el medio, ganas de llorar, ganas de que termine ya. Que llegue el momento de jugar y no tenía duda de que era para nosotros. Nos hizo también, creo que sacar esa ansiedad siempre es un momento lindo cuando hable y dirige la palabra a él. Y nada, yo más que todo lo miraba porque, como decía, esa frialdad, pero después el fuego que tiene para jugar. Por algo también es lo que es y ganó individualmente lo que ganó y por su forma de ser también. Ya el verlo a Leo creo que es lo que más nos queda, ¿no? Esos momentos, el estar al lado del mejor jugador del mundo, el mejor jugador de la historia. El ver que vas a salir a la cancha con diez personas que son como tu familia. Muy fuerte cuando él habla o cuando él dice algo. Es un magnetismo que te lleva a mirarlo, a escucharlo, a hacer silencio. Obviamente que te emocionás, no al punto de llorar, digamos, pero sí, o sea, estás en un momento muy especial. Capaz que en el vestuario creo que se me cayeron un par de lágrimas antes de Francia, hablando con los chicos. Le dije, estaba orgulloso de ellos, de pase lo que pase, tenemos que estar orgullosos y claro, empezás a lagrimear. ¿Y lo dijiste a todos antes de la final? Sí, sí. Estaba orgulloso de todo y se te caen las lágrimas. No pudo hablar ninguno, ninguno porque cuando él quiso hablar, no pudo, le pidió al ratón o a Samuel que lo ayuden y tampoco pudieron. Fue muy difícil esa charla. Sí, estábamos muy emocionados, o sea, estábamos con esa euforia también, viste, de que íbamos a jugarlo en la final del mundo. Ya desde la charla es una sensación de adrenalina, empieza todo ya desde ahí y después es la entrada en calor. La entrada en calor cuando entrás y ves la cantidad de enfermos, de argentinos, cantando como si, digamos, ya 60 minutos de partido. Es lo más lindo que hay, la entrada en calor, escuchar a la gente, a la TV de la gente es algo inolvidable. Se presenta, señoras y señores, con luces, con fuegos, con imágenes, con sonido. La final de la Copa del Mundo de la Televisión Pública. ¡Vamos, Argentina! ¡Todavía vamos! ¡Qué clima tenemos! ¡Vamos, Argentina! Nos embarca la emoción desde el comienzo nomás. ¡Vamos, Leo de mi vida! Se vendrán los protagonistas al campo de juego. Y pensar, no hay mucho para pensar, es más escuchar un poco todos los gritos que hay, todo el Dibu alentando, todo gritando, también el equipo de ellos. E imaginar un poco lo que se va a venir, las jugadas que se pueden llegar a venir dentro del partido. Trataba como de estar tranquilo, si bien, no sé, de esos nervios o esa sensación de jugar cualquier partido, pero, pero nada, o sea, yo sentía que no se nos podía, no se nos podía escapar una oportunidad así. Y estábamos los 10 y, y faltaba Leo, creo que estaba en el baño yo, nerviosismo, ansiedad, unas ganas de entrar, de empezar a jugar la final y, y lo miraba el Dibu, el Dibu rezaba a otro, caminaba, no sé, los miraba a todos y era un, a todos, creo que les pasaba lo mismo. De allá venía Leo, del baño, creo. Y yo los miraba ahí, tan tranquilos, digo. Y si lo ves tranquilo al enano, ya está, ahí ya te quedás tranquilo, porque si él está tranquilo, voy a decir, ya está, si él está tranquilo, tenemos que estar tranquilos. Sentía con, con los chicos, en general, no, pero sobre todo en, en Argentina, donde, donde yo pasé situaciones difíciles, donde fui muy, muy criticado y veía que había una generación de chicos, la cual me defendía a muerte y que, que se peleaba con mucha gente por, por defenderme. Porque verlos tantos años luchando, porque ahora todo lindo, pero ellos vivieron momentos difíciles, sobre todo en la selección. Pone a pensar también que la mayoría de los chicos que, que hoy estamos ahí, lo hemos visto también sufrir mucho. A él, a Ota, a Fide. Y nada, que sigan estando ahí, vos los ves con las ganas, con la misma emoción de siempre. Obviamente que eso contagia y son un ejemplo para todos. Eso para mí es, es una hermosura, ¿no? El dejarle, dejarle algo a ellos desde algún punto. Y bueno, nada, agradecerle, agradecerle por toda esa, ese cariño, esas peleas que tuvieron que pasar por, por mí. Y es como que nosotros también, llegamos a la selección también con un poquito de esa carga, de decir, esto hay que cambiarlo. Yo cuando salgo a la cancha contra Francia, yo tenemos siempre una rutina y cuando salí a la cancha, cerré los ojos, dije, voy a jugar como siempre, jugué toda mi vida, atrás de mi casa. No, 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 no. A uno se le pasa, cuando canta el himno se le pasa primero la sangre que corre cuando, porque empezamos a hacer algo que no lo hacíamos antes, de abrazarnos. ¿De quién fue la idea? De Leo. Entonces cuando escuchabas a casi todo el estadio cantar el himno era como, era muy fuerte. Influye mucho el hecho de sentirte conectado con el compañero, porque vos sentís que él está vibrando y vos, quieras o no, empezás a vibrar también. Por nosotros estar tan cerca y tan conectados, es como que te cargas de energía también. Menanto de un partido es fundamental, arrancar con ese éxtasis, ¿viste? En el mundial estar jugando y cantando el himno para tu país con la gente que había, increíble, y se me vino a la cabeza eso, claramente. Yo de chiquito en el colegio con el guardapolvo y cantando el himno. Se me viene cuando lo cantaba en los himnos, en la escuela, decís, mira dónde estoy ahora, toda la gente mirándote, toda la gente plagiándote, algo lindo. Y uno piensa en la familia, en los seres queridos, en la gente, en el compañero que tienes al lado, en... Es como que, sin decir nada, lo decimos todo, decir, lo voy a dar todo por vos, ¿eh? Señoras y señores, va a arrancar la final del mundo. Pita el árbitro. Ya estamos jugando la final del mundo y vamos a Argentina de mi corazón. La meten larga para Mbappé, habrá lateral. Ya quedo mal que corresponde al seleccionado argentino. Francia llega a esta final siendo el campeón del mundo. La Francia es el campeón del mundo, ¿no? Nunca nos olvidemos de eso. Nosotros jugamos la final del mundo contra el campeón del mundo, el vigente campeón del mundo. El análisis previo, obviamente, era un partido, una final del mundo. O sea, no podés tener una final fácil. Con un poquito de pimienta, porque era el último rival que nos había dejado fuera en la Copa del Mundo anterior. Y habían hecho una Copa del Mundo muy sólida, muy, muy sólida. Había mucha confianza en Argentina, pero no podíamos descuidar que del otro lado estamos enfrentando ni más ni menos que al campeón del mundo y que tenía el título en su poder. Francia, la última selección campeona del mundo, llegaba a paso firme y con Mbappé como figura. Nunca pensé en, ah, esto nos ganaron, ah, acá jugamos. No, no, no. Estaba pensando que si nosotros hacíamos las cosas bien, lo ganábamos. Mbappé, el compañero de Messi, con quien disputaba una marquesina demasiado alta para él. Al que mirábamos de reojo en cada partido del PSG. Al que le guardábamos el rencor por no habernos pintado la cara en Rusia. ¿Cómo anularlo? Porque la pelota, porque él, al ser tan bueno en el uno a uno, el mano a mano… Yo sabía que no iba a estar solo nunca, que el Kuti iba a estar atrás porque lo habíamos preparado, sino porque yo sé que el Kuti iba a estar atrás mío, sino porque lo preparamos así, sabíamos que Rodri iba a venir o que primero no lo íbamos a dejar jugar, que se la tiren. O sea, ya era… Estaban preparados así el partido. La Argentina le sacó la pelota por un lado a Francia y por otro lo aisló a Mbappé. Lo desconectó del equipo. Ya la confirmación de Enzo y de McAllister en el medio, te aseguraba no solo un buen pie, que también eso lo tenían los otros volantes, los que quedaron afuera. Pero a Scaloni le gusta también el juego muy explosivo, le gusta que el equipo agrega, que no sea de una simple tenencia ingenua de pelota o simple posesión. Y claro, lo que tenía eran cohetes. Enzo y McAllister eran cohetes. Terminan siendo los futbolistas inesperados, porque ninguno de los dos llegaba para ser titulares del equipo. Enzo, de hecho, debuta oficialmente en el Mundial, contra Arabia Saudita. Alexis venía jugando, pero es uno de los que disputa entrar en la lista. El medio campo, con caras nuevas, se había convertido en la fortaleza de ese equipo. Y ese equipo lo tenía al Kuti y al Dibu, que eran malos. Otamendi, ya sabés, pero también era más duro que malo. Era el roble Otamendi. Vos veías chocar a Otamendi y te dolía vos en el pupitre. Pero veías que el Kuti y el Dibu eran malos, eran pillos los tipos. Y tenían una maldad que entonces, en momentos de cierta fragilidad, al equipo eso le servía en términos anímicos. Mirá cómo sacó picho a este tipo. Mirá cómo este tipo está jugando por mí. Uno lo que palpa es cuando el jugador está bien y cuando no. Y a Di María se lo veía que estaba brillando, o sea, de arranque, cuando arranca. O sea, ya lo ves, está en modo angelito y es muy, muy estimulante verlo así. Porque él cuando, en las finales que yo recuerdo, cuando él está bien, Argentina está bien. Entonces, eso se hace una muy buena señal. Kuti Romero. Tomina Kuti de Paul. Se levanta la gente Luzay. Enzo Fernández va a Argentina. ¡Qué bueno! ¡Me gusta! Claro, yo cuando dice, vamos a jugar así, miro. Hice así porque no me vi a la derecha. Y yo estaba jugando a la derecha. Pero después cuando empecé a mirar, vi que faltaba. Y claro, después me veo que estaba al lado izquierdo. Y digo, ¿el lado izquierdo? No entendía nada. La gran sorpresa de Di María por izquierda. Dijo, bueno, vamos a jugar así y Fide va a jugar por izquierda porque es el lugar donde podemos hacerle más daño. Fide puede divertirse, hacer desastre por ahí. Y creo que esa fue una innovación importantísima. Haberlo puesto a nuestro extremo más picante por ahí, a un delantero que sabemos que en el mano a mano es muy fuerte, contra Koundé, que es un central que se va jugando de lateral. Y creo que esa movida no la esperó The Champs, no la esperó nadie. Pensaba, digo, bueno, Scaloni es alguien que conoce ese puesto, esa posición de lateral, ¿no? Sabía cuál podía ser la debilidad de Francia en esa zona. Y ves muy claro cuál era el plan argentino porque todo el tiempo lo que se armaba por derecha terminaba en la izquierda por Di María. En todo ese mes yo me di cuenta que lo difícil que había sido para él todos los anteriores mundiales, porque tú llegas a Qatar o viene un mundial y es Leo, la cara de Leo. O sea, todos venden con Leo, ¿entendés? O sea, como que cada mundial en todo lo que gira alrededor del evento más importante del mundo era la cara de él. Y lamentablemente cuando la Argentina quedaba afuera, la cara de él pasaba a ser como un poco la cara de la derrota. Y somos afortunados de verlo jugar al fútbol, somos por la camiseta, por resiliente, luchador, a pesar de haber ganado todo. Y siempre tener clavada esa espada, tener que demostrar que si no ganó un mundial, las comparaciones no se rindió nunca. Creo que eso es lo más interesante. Que ama a la selección argentina. Nosotros tratamos de que nos juegue mucho a favor Leo. Y es lo que nos da la motivación, es lo que nos da la fuerza, es lo que nos dice, no nos demos por vencidos nunca. Tengo como la confianza y ver a Leo ahí al lado, por él lo vamos a matar. Como le dije una vez, por él lo vamos a hacer todo. Él sabe que vamos a dar siempre todo por él. Minuto 23, le va a pegar Messi contra Lloris, que se le mueve. Irá Leo, va Messi contra Lloris, irá Leo. Le va a pegar Messi, va Messi, ganó. Y luego voy pateando el penal y así dije, no puede para que un penal así como lo patea tan normal. No sé, yo voy ahí y el arco se te hace chiquitito así. O sea, era un partido increíble. Lo que estábamos haciendo era soñado. Incluso lo estábamos disfrutando, porque muchas veces pasan los partidos y no los disfrutás. Tampoco por la presión del rival y que no estás haciendo las cosas bien. Y ese era uno de los tantos partidos del Mundial también que se disfrutaron. Pero que era, wow, estamos jugando, quizás hasta mismo en el partido decíamos, estamos jugando una final a gran nivel. Y demostrando que somos ampliamente superiores. Muy bien, muy bien, muy bien, se ayudaron entre los dos, rebotó la pelota. Opamecano la tira larga, recupera a Nahuel Molina, rápido para Alexis, rápido para Messi. Rápido para Julián, iba Argentini, rapidísimo para Alexis, y puede ser el angelito. Rápido para Julián, iba a ser el angelito. Tiene que seguir, ya toca de vuelta el cibato y la cosa sigue. Pero creo que ese momento en el que festejas y sigue es un momento único. Es algo muy lindo la sensación de meter el gol, de festejarlo, de que estén todos arriba, tuyo tirado. Y después de la nada seguir jugando como si nada, como si nada hubiese pasado. Y lo que tiene maravilloso ese gol es la recuperación, el gesto de Scaloni, la presión argentina, la velocidad, la precisión absoluta. No hay errores a la hora de pasar la pelota. Francia es el equipo que mejor maneja el contraataque en el mundo y le acabamos de hacer un gol de contraataque nosotros a ellos. También pensar, ellos tienen el mejor extremo izquierdo del mundo, delantero por izquierda del mundo, que es Mbappé. Y le acabamos de hacer un gol con nuestro delantero por izquierda, que es Di María. Y en este caso Argentina, con las herramientas de Francia, lo mató con ese golazo. Por supuesto también que lo hiciera Di María fue súper emocionante, porque era un jugador que pertenecía por ahí a una etapa de fracasos, entre comillas, de la selección. Y su reivindicación con goles en la final de la Copa América, en la final contra Italia y en este partido, era demasiado bueno para ser cierto. Es algo espectacular, la verdad que es una sensación única. Y el haber hecho el gol es algo inexplicable. Para mí es algo inexplicable haber podido volver a hacer un gol en una final. Todos tuvimos nuestro momento Diego de la final. Es obvio, uno más uno es dos ahí. Y cómo no lo iban a tener los jugadores que pegaron revancha y Diego ya no estaba. Estaba presente porque todos lo teníamos presente. Porque todos lo teníamos en la cabeza, porque todos lo teníamos en el corazón. Porque los jugadores lo tenían en la cabeza y en el corazón. Y creo que eso es lo que hizo que Diego estuviera presente. Que todos supiéramos que si había alguna posibilidad de que él, de él más allá, influyera, lo iba a hacer. Con el correr de los minutos lo que me fue asombrando fue el nivel de Argentina. Que en un momento comenzó a dar una clase de fútbol. Porque hay que situar el escenario, es una final de Mundial. En la previa tal vez de Jean podía esperar a un equipo argentino un poco más pragmático en busca del resultado. Y sin embargo se encontró con un equipo argentino que salió a comerle las piernas a Francia. Y eso termina sacudiéndolo al equipo francés. Cuando Francia mete cambios antes de que termine el primer tiempo, era la señal de un equipo que estaba siendo bailado. Bailar a Francia en la final del mundo, antes de que termine el primer tiempo. El primer tiempo fue una diferencia que para mí nunca se había visto en una final del mundo. Una diferencia histórica. Francia no pateó al arco, nunca. El campeón mundial. Solamente dos cambios Francia. Sí, dos. El 12 va a entrar, con el número 12 va a entrar Colomani y también va a entrar Turán con el 26. Era muy llamativo que el técnico se desesperara y empezara a cambiar. Bueno, porque no le estaba funcionando, porque lo sorprendió como Argentina le fue a atacar el lado débil. Teníamos un primer tiempo en el cual Argentina volaba y Francia estaba desconcertado. Y ahí es donde el técnico hace cambios. Pero que él admita ese desconcierto tan pronto, fue muy llamativo y más en una final del mundial. Cuando hacen los dos cambios en la final, ahí fue cuando dije, che, ¿qué está pasando? Dos cambios en primer tiempo. Ahí como que me di cuenta, che, estamos jugando bien. Uno ahí ya toma dimensión de la paliza que estaba recibiendo el rival, para que el técnico llegara a decidir eso. Porque los chicos estaban con confianza, no dejaban espacio, ellos habían hecho dos cambios, no sabían qué hacer, tiraban la pelota afuera. Y ver a los chicos con tanta confianza, dije, este partido lo ganamos. Fue el partido que más disfruté del mundial. Fue mucho disfrute, que si vos te lo ponés a pensar, en una final de un mundial es imposible ser así de superior como lo fuimos. Había una química del equipo en términos de, a ver, vos tenés al genio. Tenías a Fideo como figura de ese primer tiempo. Como figura impensada de ese primer tiempo, realmente. Ahí te sacás el sombrero con Scaloni. Y hay apuestas que a veces no son solo estratégicas, tácticas, sino también van a la cabeza del jugador. Van a la condición humana de ese jugador que quiere esa revancha como pocos. Y el secreto no solo era la tenencia exquisita de pelota, sino los rápidos que recuperaban cuando la perdían. Bueno, Argentina tenía algo de eso. La recuperaba con una velocidad asombrosa. Claro, y tenía esos dos cohetes de medio campo que te dio especialmente, que sí, que eran devoradores. No, en ese momento yo tenía ganas de jugar ya. Ya tenía ganas de entrar. En ese momento, cuando me llama, dije, bueno, vamos. La final de un mundial. Qué revancha. Decía que esa posición de Fideo, el nuevo Acuña ya la hizo. Porque después apareció jugando de lateral. Pero apareció él en primera jugando como medio campeón. Y aparte era difícil porque salía Ángel, que la estaba rompiendo toda. Y nada, no iba a ser lo mismo que Ángel porque no iba a poder, pero tratar de ayudar al equipo. Hay que observar un momento que es bastante increíble, visto hasta hoy, que es el minuto 77 de partida. Argentina tiene la pelota, toca. En el estadio se escucha un ole. ¡Gol! 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 Y es el momento, curiosamente, en el que un minuto, minuto y medio después, se termina desbaratando todo. Como se venía barajando todo, pensar que estaba liquidado y subestimar a Francia y Mbappé era un error. Y la verdad es que se derrumbe todo de golpe. Era complicado, pero creo que Argentina había hecho un partido impecable, extraordinario. Pero estaba dentro de las posibilidades que Francia, en algún momento, reaccione. De nada valía haber tenido la mejor performance como equipo en una final mundialista. Porque el monstruo finalmente apareció. Mbappé se hizo cargo de un penal de manera magistral. Y eso despertó al monstruo. Y sacó una volea de la galera. Estábamos tan cerca de la tercera estrella que nadie podía entender ese empate que llegaba sobre el final. Un final que sea siempre decible. El golpe era muy grande, pero todavía estábamos enteros. Nos empataron. Un penal y un golazo. Hasta el minuto creo que 92, que tuvieron la última chance de cabeza, creo, que se venía, que Francia había tomado aire. Fue el único momento que sentí un poco de presión. Porque lo que quedó del tiempo reglamentario, yo creo que fue el peor momento. Porque parecía que Francia podía ser el tercero. Como que el equipo todavía estaba aturdido por el knockout. Y esos minutos para mí fueron... No puede ser esto. El 2-2 fue... Fue terrible. Fue terrible, pero... También... Yo tenía mucha confianza. O sea, pero todos estábamos así. ¿Entendés? Todos estábamos con mucha confianza de que la podíamos ganar. Pero, viste, te meten el 2-2 y todo podía pasar. Y nada, todavía quedaba tiempo. Lo podíamos nosotros. Y es más de tratar de revertir eso con los pensamientos y para contagiar y para que todo el equipo tire para adelante. Porque si te quedas con eso, perdíamos y después te arrepentís. Cuando nos meten el 2-2, creo que quedaban 8 minutos y fueron muy difíciles a la hora de sentimiento. Pues yo veía también a mis compañeros con la presión. Se siente que están un poco tensionados. Ellos tenían chance, estaban volando. Pero cuando eran 8 minutos, o sea, no quiero perder, no quiero perder. Y ahí cuando entra el miedo. Y el miedo a perder, a fallar. Pero también está la confianza que creo que es más fuerte que el miedo. Que es más fuerte que el miedo. Yo lo veía a Messi tan convencido de que Argentina iba a ganar. Cómo agarraba la pelota, cómo iba a patear los córners. Tenía como una energía de ganador. Yo lo veía a Leo tan convencido que empecé a pensar, nadie le va a robar este Mundial. No mira Julián, deja el medio. Rodrigo, lo pide Leo, va para Messi. Apunta Leo. Va Messi, apuntó, dispara. Tapó la Léz. Tapó la Léz, bien, Leo, bien, vamos. No es que es una tapada extraordinaria del arquero, pues estaría del arquero sacar esa pelota. Me gustó que Messi le pegara bien, porque si esa pelota siguió a la tribuna, marcaba algo. Que aflojó el pie, que desconcentró algo, y esa pelota se fue a la tribuna. No, no, cuando esa pelota fue a la tribuna y fue un buen disparo al arco. Eso solo me pareció interesante. Vista el árbitro. Arranca los primeros 15 minutos. La Argentina muestra que de su fútbol saca algo más de energía. Y de hecho, en ese shock, la Argentina sale a buscar otra vez el partido. Después de haber tenido casi ganado el partido, terminar siendo una prórroga y cómo juega ese equipo la prórroga después, siendo muy superior al rival y siendo protagonista como lo había sido hasta ese momento. Y hasta cuando no empataron, estaba muy tranquilo. Sentía como que iba a ser nuestra, que era el momento en el que nosotros teníamos que ser campeones. Y no sé, difícil de explicar o decirlo, pero era que lo sentía, lo sabía, no sé. Me acuerdo que en el momento de la jugada me enojé un poco con Lautaro. Yo vi más pase que tiro al arco. El equipo ya en el alargue mostró su personalidad. El equipo ya lo vi repuesto, lo vi que podría haber ganado. Y sigue manteniendo la paciencia para construir, ¿no? La idea de juntar pases, de jugar al fútbol. La Argentina saca fuerza de su fútbol. Y me gustó como el equipo manejó ese equilibrio entre hambre de ganar y equilibrio de no perder la cabeza por esa hambre de ganar. Yo digo, hay que estar listos para todo. Y sí, había que hacer tiempo y bueno. De cualquier forma había que hacer que las pelotas se pierdan. No las podíamos esconder, pero bueno, a lo mejor si llegábamos alto, algunos se las agarraban. Esa pelota no iba a volver seguro. Encima ahí estaban todos los hinchos de Argentina, así que algún recuerdo. Se deben haber llevado. Ahí fue todo medio confuso porque ellos también empiezan a, justo seleccionar Parán. Y ellos van a hacer un cambio. Si no me equivoco es con Até que entra por Parán. Y a la vez estaban como intentando hacer otro cambio. Y en ese momento, bueno, cuando ellos hacen el cambio, dice dale al entrar. Un partido histórico. Y entra Pezella a cabecear. Habrá córner para Francia a defender a Argentina. Tira Germán, reventala, tirala, sabe dónde, ¿no? Habrá señores córner. Y fue justo en la jugada del córner que después viene el penal. Y ta, en ese momento entra. Y de repente, penal. La mete Coman, va el envío. Va a pasar de que sacarla, rechazaron. Les queda la trota en Mbappé, apuntó, disparó, pedió en mano. Penal, 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 penal. Y sí, me está jodiendo. Me está pasando en este partido. Y si me está jodiendo. Y después, cuando metieron el 3-3, que tuvieron 2-3 jugadas. Fue una tensión muy grande de 3 minutos que te la vas a... La voy a recordar 100% toda mi vida. 3 minutos más. El árbitro da 3 minutos y se da vuelta el gringo. Yo ya pensé que ya estaba. No entro, vamos a los penales, que estoy con el otro. Yo me había sentado, se da vuelta y... Pablo, ¿dónde está Pablo? Pablo, Pablo. Yo estaba sentado. Claro, cuando dijo Pablo, chava, me saqué el chaleco. Yo ya estaba listo. Ya estoy. Y le digo, bueno, me dice, ¿entrá ahí en el medio que te lo atrope un par? Pero yo ya sabía que era para los penales. Estaba clarito. Y va Acuña de lateral izquierdo. Pensando también en la posibilidad de los penales. Y por qué no un gol en los minutos que quedan. A ver, hay que ver si hay alguno más. Entonces, lo único que traté de pensar fue... Tengo que estar seguro en los penales. ¿Dónde vas a patear? Tranquilo. Porque en el momento no hacen el penal. Después viene un córner a favor nuestro. Fe con fe. La mete Messi. Viene el córner. Pasó la pelota. Rechazan. Ellos arrancan en un contragolpe. Que arranca Mbappé. Nosotros volviendo desde el córner. Que Mbappé pega un centro cerrado. Que la pelota no la toca a nadie. Pica y se termina yendo afuera. En el tiempo extra pasaron mil cosas. Por suerte, está el Dibu en el arco. La va sacando Loris. La mete el narga. Buscabo también. Y rechazó. O sea, viene esa jugada que... Es el día de hoy que... Se lo agradecemos al Dibu. Y cada vez que lo vemos. Creo que Otaví había cabeceado. Había quedado fuera de posición. Y le pega para arriba del central. Y cuando queda mano a mano es... No precipitarme, nunca... Nunca me sorprendió. Porque la estaba esperando el error de Otaví. Sabía que era muy difícil que erre. Porque creo que es la jugada soñada para cualquier delantero. Era solo cuestión de que no salve el Dibu. No me puse nervioso a la hora del tiro. Le fui acomodando donde yo quería que vaya. Después te puede pegar o no. Y a la hora de achicarle y de hacerme grande. Y creo que hice todo bien. Algo junto a Francesa, Leonardo, ¿cuánto te pasó? Arqueo, tapa el Dibu. Tapa el Dibu, la pelota sensacional. Y cuando hace la tajada del Dibu, yo digo... Uy, la pelota que sacó este pibe. Y en el banco es como que se quedaron todos callados. Como que estaban todos en shock, ¿viste? Y había unos nervios terribles. Primero no se apuró en achicar. Achicó con el timing justo. Y después, en la cercanía del remate, es imposible intuir dónde te va a patear. Entonces, que era desplegarse físicamente y ocupar la mayor cantidad de espacio posible. Duró un segundo. Entonces, es como que no hubo tiempo de pensar el desastre. Esa es la cabeza del arquero. O sea, por eso, cuando decimos que es un puesto diferente, uno tiene que estar preparado para esos momentos. Si no estaba la canilla del Dibu Martínez, se terminan todos los análisis. Yo justo estoy detrás de él cuando le pega y no me quedó otra que decir Quiricocho. ¿Este es real? En ese momento tiré Quiricocho. ¿En serio? De el alma te salió. Me salió ahí porque justo yo quedé parado y quedé mirándolo y le dije... Y dije Quiricocho y... Bueno, nos ha salvado, Marcos. Esto no lo sabía yo. No, el Dibu, lo salvó el Dibu. El Dibu nos salvó. Es la mejor atajada. O sea, la atajada, no sé si la mejor, la peor o estéticamente, no sé nada de cómo se ataja. Pero fue la atajada más importante para mí de la historia de los Mundiales. En una final, en un minuto 123, en cómo es la jugada. Y el loco este, porque es un loco, un loco hermoso, se hizo enorme. Después viene el rebote, después viene la jugada de Lautaro, que casi hace el gol a Lautaro de cabeza. Y en ese momento, decís, ¿qué está pasando en este partido? Esa tapada también nos inspiraba para lo que venía, porque sí, este tipo viene a tapar la pelota del Mundial, donde están gritando el gol los franceses, y ahora vamos a los finales con toda la confianza que tiene encima de él. Va Mbappé, busca la operacional, sigue Mbappé, marca Romero, sigue Mbappé, sigue Mbappé, rebote, saca, bien, Dybala afuera, bien, la remontó afuera. Mbappé intratable. Fueron tres minutos que podrían haber pasado, podrían haber pasado cosas para los dos lados. Señoras y señores, hay penales, habrá penales para ver quién es el campeón del mundo. Penales. Lo peor había pasado, porque absolutamente todos y todas sabíamos que jugábamos con algo más que el cinco de copas. Verá que te como, hermano. Verá que te como, hermano. En nuestro arco, teníamos guardado alas de espadas para la última mano. Me acuerdo cuando apenas termina el segundo tiempo extra, que nosotros estábamos en el banco de suplentes y Aymar se nos acercó un poco y nos decía que transmitamos positividad, que los levantemos, que iba a ser nuestro. Los franceses sabían que tenían enfrente un arquero que estaba agrandado, que atajó penales en la Copa América, que había atajado en esta Copa del Mundo y se transmite esa seguridad. Cuando vamos a penales, ahí ya estábamos, todos confiados en que era el momento de Dibu. Dibu tiene eso, te transmite una confianza como, bueno, confiamos en vos, contamos con vos. Esto está en manos de Dibu, está en buenas manos, esta parte. Los ve ahí cuando termina el partido, que va a la larga, lo que sea, que le hablás, es dale, dale que se puede, dale que se gana, que se gana, que es nuestra. O sea, cuando fuimos a los penales ya sabía que la íbamos a lograr porque teníamos al Dibu adelante. El Dibu te puede salir con cualquier cosa, así que en ese sentido estábamos seguros. Dibu de mi vida, Dibu de mi corazón, Dibu de mi alma. Yo sabía que mucho dependía de cómo estuviera Dibu. Las capacidades técnicas para atajar los penales las tenía, es largo, salta bien, tiene intuición, prepara el estudio de los pateadores. Tenía que estar bien él de la cabeza y bueno, demostró que estaba impecable, mejor imposible. El gringo ahí empezó a preguntar, ya más o menos sabían quiénes, quiénes iban a patear. Leo, ya sabíamos que pateaba primero, entonces, él preguntó quién va segundo y yo le dije, yo voy segundo. No, no dudé en nada porque, como te digo, traté de estar lo más concentrado posible porque, a ver, no había dicho mucho pero tenía que, tenía que hacer las cosas bien. Y, claro, no quería, tenía que hacer el gol. Tercero, tercero, Lea, Dauti quería ir quinto y, bueno, sabíamos que Cachete pateaba bien los penales, lo puso a Cachete cuarto. Y le va a penar Mbappé, arranca los penales. Va Mbappé, va contra el Dibus, va Mbappé contra el Dibus, Mbappé, gol de Francia, 1 a 0, lo voy a adivinar, lo toca a Dibus. Bueno, el Mbappé era lógico que fuera gol, sí, era el más, el más perdible, era lógico. Y Leo va tranquilo a patear el penal porque confiaba en Dibus y confiaba en los pateadores. Y va Leo, allí va Messi, contra el Lloris, va Leo, Messi, gol, gol argentino, lo viejo nomás. Es inspirador para todos que él vaya, es muy inspirador para todos que él vaya y marque el primer penal, digamos. Con todo el partido que había hecho, con lo que había jugado, es como que te abre la confianza a todos y es una señal, es el liderazgo que mostró durante todo el Mundial, pero transmitió tanta seguridad que él arranque así, digamos. Hubo momentos en los penales en los que veía doble de los nervios y de... ¿A quién viste doble? A todos. A todos, te juro que a todos. Hubo un momento en que se me había bajado casi la persiana de cómo estaba, era demasiada la tensión que estaba teniendo. La teníamos ahí, de la nada se nos fue, la volvíamos a tener ahí, de la nada se nos iba y el estar sufriendo en los penales era algo que... inexplicable. Un colega no podía ver y recuerdo haberlo... El colega no podía directamente y recuerdo haberlo abrazado y diciéndole está Divo, quédate tranquilo. Le dije no. Pero no estabas nervioso, vos siempre decís que esas situaciones las disfrutás. No, sí. Las disfruto, yo trato porque si no... ¿Va una final del mundo también? Sí, pero no voy, no veo el perder. Yo siempre digo acá gano, acá gano, acá gano, acá gano, en la playa, en la plaza o en un Mundial, en una final, la gano. No veo el... el perder. ¡Tapa el Divo! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Tapa el Divo! ¡Tranquilo! ¡Tapa el Divo! Cuando erra Coman, que yo había escuchado al Divo. Cuando Leo estaba hablando con Lloris, que era el capitán, yo voy al Toro y le digo, Toro... De que si alguno erraba, había que patear al medio. Que vaya al medio. Y se ve que el Toro le dijo. Que no arriesguen porque el arquero se va a tirar seguro. Y a mí me quedó. Yo en las prácticas había practicado a esperarlo. A ir despacio hasta que el arquero se mueva y patear. Pero cuando cuando iba a patear yo iba a abrir. Pero claro, después me acordé de eso cuando empecé caminando dije, voy al medio. Iba a silencio, no escuchaba nada. No escuchaba nada. A lo mejor era cagazo también, pero... Dibara tenía huevo para ir al medio en la final del mundo. Acomodé y fui por suerte. ¡Vamos, Paulo! ¡Dibara! ¡Gol! Por suerte entro. ¡Gol! ¡Argentino! 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 ¡Paulo Viejo no más! ¡Argentino 2! ¡Franza 1! Salgo, festejo, traté de mirar para donde estaba mi familia. No había nadie, obviamente. Y cuando me doy vuelta el primero que estaba allá diez pasos adelante era Leo. Bueno, saludo con él, creo que después viene Lea y después saludo uno por uno y ahí era nada. Una tranquilidad, pero bueno, con nervios, sabiendo que todavía faltaba. Y después patea Chouameni. Digo, cuando un jugador viene a patear sabe que está con un arquero que ataja penales, entonces tiene que patear el penal y reducir el porcentaje de posibilidades de atajarlo al máximo. También, el margen de error es más grande. Y sabemos todos que hay un duelo psicológico en el penal. O sea, si tienen estudiados el ejecutante como el arquero, saben absolutamente todo. Entonces, en ese duelo ¿qué hago? ¿Mitirlo igual otra vez a la derecha? ¿Qué hago? ¿Mitirlo ahora a la izquierda? ¿Qué hago? Ese duelo es absolutamente psicológico. Y entonces ahí lo sentías dominador del duelo psicológico al Dibu. Y pasa que la podés tirar afuera. ¡Va Chomeney! ¡Chomeney! ¡Afuera! 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 ¡Dibu viejo no más! ¡Dibu viejo! Y ahí dije, es nuestro. Esto es la magia de Dibu. Es el jugador tratando de vencer a un arquero muy difícil, poniéndose nervioso por un arquero muy difícil. Con Paredes hay un poco de, un signo de interrogación, porque no estaba en su mejor momento, ni físico ni futbolístico, por eso pierde el puesto, más allá de que fue importante entrando en varios momentos. Y hay un signo de interrogación, ¿cómo estará Paredes de confianza para hacer esto? ¡Va Leandro! ¡Va Paredes! ¡Le va a pegar Leandro! ¡Contra Doris! ¡Va Paredes! ¡Paredes! Perfecto, es un crack. ¡Un pasito más! ¡Un pasito más! ¡Argentina 3-1! ¡Argentina 3-1! ¡Señoras y señores! ¡Ya Francia no tiene margen de error! ¡Ya Francia no tiene margen de error! ¡Match point! Estábamos abrazados ahí en el banco, y siempre nos abrazábamos de la misma forma todos. Estábamos ahí, yo estaba abrazado al lado de Thiago, o de Molly creo, estábamos siempre en los penales, cuando nos abrazábamos juntos ahí. Algo decían, creo que tenía a Macallister al lado, Rulli, y me acuerdo que Macalli se preguntaba si lo hace, ya estábamos así, como cosas así. Sí, como estábamos perdidos. Estaba un poco perdido, y la agarré al Jero de Rulli y le pregunté, le digo, si mete, ganamos, ¿no? Le digo, sí, sí, me dice. Yo estaba perdido, tenía unos nervios. Ahí sí que tenía nervios, en el banco suplente sí que había nervios. Estaba el huevo de un lado, que el huevo no le gusta mirar los penales. No, él se pone en cubrilla mirando para abajo. No le gusta mirar los penales. Casi me desmayo. Sí, es que estaba el huevo mirando para abajo. Con los penales, digamos, a favor nuestro, no lo puedo mirar. Me mareaba. Kuti se estaba muriendo. Kuti, le temblaban las piernas, de todo le pasaba. Yo le decía, dale, le partís la pierna de todo el mundo, y ahora no te podés parar. Y le tenía mucha confianza a Montiel. La verdad, le tenía mucha fe. Obviamente que dije, no, Cachete no erra, no erra nunca, no puede erra. Cachete no erra, no. No, confianza, confianza plena en Cachete, los números, a ver, siempre algo puede pasar, pero los números, la verdad, que lo avalaban. Lo había olvidado cuando terminó el partido y él sentía culpa. Y me dice, no, ¿cómo voy a hacer ese penal? No sé qué. Y me acuerdo que con la mayoría de los chicos lo abrazamos y le dijimos, dale que ahora te va a tocar patear y lo vas a revertir y justo le quedaba el último penal. Justo a él le quedaba el penal para quedarnos en la copa. Está tocado con la varita, Cachete. ¿Sí? Sí, sí. Si era alguien que quería que patee ese penal, era Cachete. Pero estaba deseando que lo haga, que se termine, que podamos festejar lo único que pensaba es que entre, que vaya al arco, que vaya al arco, que no tenga la presión. Sabía que Cachete iba a estar tranquilo porque él me habló con Nolanda y dijo que cuando fue a patear que íbamos de dos penales de ventaja, pateó muy tranquilo. y me dijo que cuando bajaste dos, yo fui a patear y mucho más tranquilo. Claro, no es lo mismo que tenés que meter sí o sí, aunque erre, tengo dos penales de ventaja. Y eso fue igual. En Cachete tenía, mismo que erraba, ellos tenían que meter dos y no se derraba otro también. ¿Entendés? Y dije, no, va a estar tranquilo, va a estar tranquilo. Y en Montiel tenía confianza porque sabía que no había errado nunca un penal. Es especialista total en penales. Se pasan muchas cosas, la familia, lo primero, lo principal, la que siempre te ayuda a salir adelante, la que está en los buenos momentos, en los malos, que es lo principal. Pero bueno, después ya, cuando toca patear, ya no pensás, pensás en hacer gol. Aparte patea como, como si hubiese pateado ahí en el barrio, sí. Va Montiel a patear este penal para la Argentina. Cuarto penal para Argentina. Cuarto penal para Argentina. Señoras y señores, si convierte Gonzalo a Montiel, la Argentina será campeón del mundo. Va Montiel. Va Gonzalo. No, la verdad que no lo tenía pensado. Miré al arquero, ahí fue cuando decidí partir para otro lado. No, la Argentina será campeón del mundo. ¡Gracias! 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 Sába campeón del mundo! Sába campeón del mundo. Sába campeón del mundo, la puta madre. Aquí, finalmente, es la nación's new throne of immortals. Hoy el fútbol es un poco justo. ¡La Argentina es campeona del mundo por la tercera bolsa de la suelta de Alemania! 36 años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande. Gracias a Argentina. Cuando lo hace Montiel, no sabía qué hacer. No sabía si salir corriendo, abrazar al Dibu, a Gonzalo o al que se me cruzara. Porque justo habían entrado todos. Y cuando miro para atrás, veo que leo esa rodilla y dije, bueno, ya está, me vuelvo para atrás. Es acá. Es acá, me quedo ahí y bueno. Seguramente eso me lo llevé para toda la vida. Girarme y verlo a él arrodillado y ser el primero que lo abraza como campeón del mundo fue increíble. Después vino, creo que Enzo, cayó el Kun, no sé cómo hizo. El Kun en cinco segundos estaba ya dentro de la cancha. Yo realmente cuando Gonzalo hace el gol, yo en el primero que pensé fue en Leo, en ir a abrazar a Leo. Es como que yo ya venía pensando en algunos días anteriores y digo, wow, o sea, ¿cómo lo merece? Y cuando hice el gol Gonzalo, lo único que me salió fue, pensé en el instante que si Guillermo pregunta cuando la pelota toca la red, yo pensé en Leo. Decía, gracias, gracias, los amo, gracias. No. Es difícil que yo me suelte tanto y la verdad que sí, que es lo que sentía, ¿no? Es un grupo al cual, al cual quiero muchísimo. Ya cuando iba corriendo, ya se me iban desvaneciendo las piernas. Cuando es el gol Gonzalo, salí un tos corriendo y hice cinco pasos y me caí al piso, no podía correr. Se me derrumbaron las piernas. En ese momento, me largué a llorar. Y creo que es la única vez que habré llorado dentro del campo de fútbol. Me recuerdo que me emocioné, pero siempre me agachaba para que no se me den las lágrimas. Fue hermoso el abrazo ese. La verdad que yo sentía la necesidad de ir a agradecerle por todo este proceso. Y la verdad que crecimos juntos, nos hicimos fuertes, tanto él como el cuerpo técnico y nosotros como grupo. Entonces, me salió ir a agradecerle por todo. Cuando me sacó la pechera, pues yo ya estaba en el banco y salgo corriendo hacia donde estaba el DIU como para abrazarlo, para agradecerle. Y es un momento donde creo que hay una imagen que estoy agradeciendo a Dios y estoy mirando al cielo y es como que ahí me bajó todo. Salgo corriendo. Cuando empiezo a hacer la curva para donde se iba Cache, lo veo al DIU que estaba solo. Estaba solo el DIU y dije, nada, lo voy a abrazar al DIU. ¿Qué sé yo? Cache ya estaba con Lauti. No sé quién más. Y fui con el DIU, con los primeros que nos abrazamos. Se te vienen imágenes de chicos, se te vienen imágenes de todo, la verdad. Y ahí es donde empieza el llanto y la alegría, fue un momento que no sabías qué hacer. Una euforia y una adrenalina que no podés controlar. No sé qué más lo imagina, 36 años y que todos los argentinos abrazados. Gracias, Leo. Sos una leyenda. Sos una gran historia del Fuego Mundial y el mundo. El mundo te lo reconoce. Y la historia del Fuego Mundial te lo reconoce, Leo Bessi. Nada, que los amo. Los amo a todos los argentinos. Estoy orgulloso de haber nacido en ese país. Que hoy lo dejamos en la cima del mundo. Que llevamos la bandera siempre a todos lados. Y bueno, la verdad que ojalá estén tan felices como nosotros. No se escuchaban gritos de... Es como que también lo mismo que nos pasó a nosotros adentro, la gente le estaba pasando igual. Estaban como llorando. No había gritos de euforia, sino más bien de... De alivio, de desahogo, de... Sí, yo creo que a toda la gente le pasó. Dejaban de gritar porque era llanto. Era como que la garganta estaba cerrada. Al principio yo creo que fue de tantas sensaciones y no saber cuál era. Y después, claro, o sea, era como no saber qué. Y después, nada, felicidad, alegría. También como tranquilidad. Esa paz mental que te da decir, bueno, lo logramos. O sea, viste, el objetivo cumplido. Pesar 20 kilos menos. Y en ese momento está cada uno en su mundo. ¿Qué está pasando acá? Porque no entiendo nada. Porque decíamos, en serio, pasó. O sea, sí, está pasando. Y mirás para atrás como diciendo, ya está, terminó. No terminás de dimensionar nada. No pudo haber un Mundial que haya soñado tanto como este. No, no tengo palabras. Quiero hablar del partido porque no puede ser que hayamos sufrido tanto. Un partido perfecto. Pero estamos hechos para esto. Para sufrir. Nacimos para sufrir. Y volví a hacer lo mismo que había hecho cuando me estaba poniendo la camiseta, que era agradecerle por el momento que habíamos vivido y por el momento que íbamos a vivir. Porque a partir de que hizo el gol mundial sabíamos que... que nuestra vida había cambiado para siempre. Éramos eternos. ¿Cuál es la diferencia central? Si yo te decía antes, 50 y 50. ¿Cuál es el plus de Argentina? ¿Cuál es el extra de Argentina? Messi. Pero no solo Messi por el genio. Sino porque este equipo... Una cosa es jugar con Messi. Otra cosa es jugar para Messi. Y otra cosa es jugar por Messi. Me parece que esa diferencia de jugar por Messi era el extra que tenía esa selección argentina. Tantas veces lo vimos tragar veneno en silencio. Otras veces ese ácido mortal le salió en forma de lágrimas. Se terminó para mí la selección. Pancó que detractores lo pusieran como el máximo culpable de nuestros fracasos y frustraciones. El gran responsable, el número uno, se llama Messi. Pero ahí estaban los compañeros. Algunos viejos amigos y otros nuevos compañeros que bajaron el póster de sus piezas para abrazarlo y acompañarlo a la gloria infinita y eterna. Lo único que le faltaba a Messi ya estaba. Ya estaba. Él también el desahogo de ese momento. Ya está. Ya está. Es como que él cerró su círculo con el fútbol. Todo lo que venga después, ya está. Es de más. Todo el mundo... Ni siquiera te hablo de los argentinos. Todo el mundo estaba esperando ese momento. En que él... En que él tenga eso. Messi ya había conquistado el Mundial con su fútbol. Pero en ese momento se terminaba todo acomodando. El mundo era ya en un lugar mejor. No, Messi tenía la Copa del Mundo. El primer y, yo creo, único jugador en la historia en completar el fútbol. Porque lo veías caminando yendo a buscar a su familia y diciendo Ya está. Ya está. Es porque dentro suyo han pasado un millón de cosas por todo lo que él genera. Y haber estado en ese momento aportando un granito aunque sea un granito de esta yerba para que él lo consiga agiganta más todo. Agiganta más todo. Porque compartirlo con él con lo que es él es todavía más grande. Muchos dicen que vimos un Messi distinto. Yo vi el mismo Messi de siempre. Yo vi un Messi con la misma gana de siempre. Quizá acá lo que tuvo Leo es un acompañamiento general que lo contuvo a él. Que ya lo vimos en la Copa América y le dio una mano en los momentos que el equipo necesitaba de otros. El equipo funcionó como equipo, como tal. Y él fue una pieza dentro de este equipo. Entonces, si vos dentro de un equipo que funciona lo metés a Messi y bueno, es todo más fácil. Antes era como que todos esperamos que él nos salve. Pero sí que es verdad que sentía mucho en este grupo también eso, que eran chicos que, bueno, que un poco entre comillas habían crecido con viéndome jugar de adelante y que sentían mucho de eso lo cual es algo hermoso. Había una vez un pibe en Rosario que creyó que merecía ser campeón del mundo. Sí, es que esta fue una doble alegría, la de Argentina campeón mundial y la de Lionel Messi campeón mundial. Ver al genio, al tipo que nos dio tantas alegrías a todos. Ver lo alegre a él, ver lo que la alegría ya era suya con esa plenitud. En el cielo Diego y en la tierra Messi para hacer realidad esta historia fabulosa que nos cuentan desde Oriente como un preciado presente, una página maravillosa y extraordinaria. No lo podía creer, me emocioné, me desbordé de emoción. Porque es justo, lo que estaba pasando era de absoluta y estricta justicia. Era una necesidad de la historia que Leo Messi fuera campeón del mundo y que lo lograra y poder verlo y que además fuera con la camiseta argentina porque por suerte es nuestro, fue lo más lindo de todo. Una compensación de decir, che, qué justa que es muchas veces la vida con todo lo injusto que sabemos que es muchas veces la vida. Cerca de un desierto interminable que nos habla del infinito, Messi encuentra la eternidad que merecía. Gracias por cumplir un sueño a todos. Muchas gracias. Nos cumpliste el sueño a todos de ser campeón del mundo y nos cumpliste el sueño a todos los que te amamos y que vos seas campeón del mundo. Estamos todos felices. Porque Argentina fue en ese mundial de menor a mayor con un gran golpe en el primer partido y se repuso porque fue la mejor selección del mundo, porque tuvo el mejor jugador del mundo, porque se tenía que premiar a ese mejor jugador del mundo con un mundial, lo cual luchó durante 20 años. Porque el mundo del fútbol quería que Argentina ganase ese mundial por Leo y bienvenido que haya sido así. Yo creo que es un grupo muy unido, muy fuerte, que ante la adversidad respondió con grandeza. era una prueba difícil para nosotros después del partido de Arabia porque veníamos de 35, 36 partidos sin perder y no sabíamos cómo podíamos reaccionar hacia un momento difícil porque por suerte no lo habíamos tenido hasta ese momento. Nada, que confíe, obviamente es un golpe muy duro para todo, para la gente, para nosotros porque no esperábamos arrancar de esta manera. Espero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado. Pero este grupo demostró que no le importaba nada, que era muy fuerte pero quedaba demostrarlo y después de Arabia lo demostró y aparte de eso que creo que tuvimos un crecimiento enorme a nivel de juego y después sobre todo de la obtención de la Copa América el equipo juega muy bien, juega muy bien y tiene muy claro lo que tiene que hacer en cada momento y yo creo que eso es lo más fuerte. Estar confiado y seguro de lo que tiene que hacer en cada momento hizo fuerte como equipo y como grupo. Creo que la unión formó un papel fundamental en nosotros. la unión del grupo la unión la unión la unión la unión fue clave ¿no sabes que casi todos responden lo mismo? Y eso te da la pauta de que no es solo un equipo bueno vamos vestimos la camiseta de selección argentina y hacemos lo mejor no no hay unión afuera también y eso es clave en un grupo en un grupo de trabajo es clave siempre fuimos un grupo de que todos somos importantes porque al final si vos ves los que fueron entrando fueron casi los más importantes del equipo eso se crea dentro del vestuario lo que creó Scaloni fue algo algo muy lindo el grupo cuando estamos ahí prácticamente somos como hermanos y el día a día se lo vive de una manera muy increíble cuando cuando no estamos allá nos extrañamos mutuamente y eso es lo lindo que hace a ese grupo y siempre compartiendo momentos juntos tiempo no celular o tiempo tomando mate ir al gimnasio juntos o salir juntos o ir al predio y comer asado solo nosotros y la energía positiva es lo que lleva a un grupo a ganar cosas si tenés esa unión de grupo es mucho más llevadero todo el camino las victorias las celebrás mucho más y las derrotas las podés trabajar en concreto que es fundamental también para seguir siendo positivo que nos llevamos muy bien de que grupo es lo mejor que tenemos creo que el entrenador más allá de buscar y encontrar jugadores muy buenos encontró gente gente muy noble con muchas ganas de dejar todo lo que tiene por el compañero que tiene al lado yo trato también no solo yo sino todos mis compañeros de estar en cada momento difícil de los demás entonces para mí como dicen todos es más que una familia creo que siempre fuimos un grupo que siempre respetamos la historia de nuestra selección de nuestro país que siempre que salimos a la cancha intentamos hacerlo de la mejor manera y bueno tuvimos esa suerte que necesitan los campeones del mundo el hambre de gloria por sobre todas las cosas que tenían todos era inmensa yo veo a un grupo que a ninguno le interesa en nuestro término salir en la primera plana y que hablen de uno la humildad la humildad y el compañerismo del grupo fue lo más fuerte que yo veo que es hasta el día de hoy fue lo que más rescato de la humildad que tuvimos cuando nos tocó perder y la humildad que tuvimos también en la hora de ganar de nunca dudar tampoco de nosotros o el uno del otro siempre dimos lo mejor el que le tocó jugar y el que no el que le tocó entrar dio el 200% para no fallarle a sus compañeros entonces ese sentido de pertenencia de cada uno ese respeto hacia el compañero hacia el entrenador a todos los que trabajaban con nosotros la alegría todo el tiempo de verdad eso sí la alegría porque cuando vas para ahí también te olvidás por ahí porque no llegás bien de tu club que tienes unos partidos malos que no salen las cosas y cuando vas a ir a la selección como lo tenés enchufado de todo y ahí te encontrás con compañeros amigos que podés charlar con un mate una carta tuvo muchas cosas pero creo que lo que hacía la diferencia era el amor por la camiseta en cualquier situación yo creo que eso no se compra no se crea sino que viene viene de fábrica cada uno lo trae dentro y todos sabíamos de que da igual el apellido detrás de la camiseta sea quien sea pero que uno se iba a matar por el otro y que si perdíamos si pasase lo que pasase nos íbamos de ahí sabiendo de que nos habíamos matado y habíamos hecho todo lo que teníamos a nuestro alcance para poder conseguirlo por todo lo que la queríamos creo que fue la copa soñada la copa soñada que queríamos todo y también más por como se decía que era el último mundial de Leo creo que también a nosotros nos pegó un poco de eso y quisimos ver no el doble sino el triple de lo que teníamos para que él también la pudiera levantar fue campeón en el mundo porque sabíamos lo que lo que queríamos sabíamos muy claro el objetivo tuvimos la humildad necesaria de aceptar la derrota tuvimos mucho respeto también siempre respetamos al rival porque tuvimos esa mentalidad porque tuvimos ese hambre porque tuvimos ese barrio en el mundial porque sacamos a nuestro niño a jugar en el mundial también porque nos divertimos en el mundial y tuvimos yo digo que porque observaba mucho de que teníamos una energía que que no era normal o sea los rivales terminaban acalambrados nosotros seguíamos queríamos queríamos seguir jugando y creo que que no estábamos solos ahí que estaba toda la gente en el estadio aquel niño que que estaba en su ciudad en su pueblo transmitiendo nuestra energía jugando con nosotros porque estaba ese amigo porque estaba esa novia porque estaba ese hijo porque estaba ese abuelo porque estaban todos con nosotros y cuando vos juntas todas esas energías la verdad la verdad que se hace difícil que te ganen y nosotros pudimos juntar todo y pudimos ir hacia ese objetivo Argentina 1915 Baire muy buenas noches identificado le damos la bienvenida al espacio aéreo argentino después de un camino lleno de aventuras los héroes volvían a casa todo el país salió a la calle para decirles gracias por llevar a la celeste y blanca una vez más a la cima del mundo cuando ves los videos las fotos esos momentos te los recordás como si fuese ayer después cuando llegamos bajamos del avión que fuimos al predio que tuvimos 3 horas para llegar a la gente a las 3 de la mañana esperándonos un espectáculo de 4 millones jubilant soccer fans desplazó las calles y hasta las calles de Buenos Aires hoy una locura fue una locura porque si bien yo sabía o me imaginaba lo que podía llegar a ser el país con lo que habíamos hecho superó totalmente mi expectativa y no pensaba que iba que iba a ser de la manera que fue la verdad que fue fue una locura y y un disfrute un disfrute barro para los argentinos el fútbol no es algo normal o sea es algo especial que tiene una enorme particularidad nosotros somos un país lamentablemente lo digo estamos siempre divididos siempre siempre y el fútbol tiene la maravilla de unirnos de de fusionar las diferencias sociales políticas económicas se fusiona todo en la copa del mundo entonces a mi me encanta el mundial por eso porque estamos todos encolumnados de la mano y soñamos juntos y somos mejores o sea cuando estamos todos juntos lo más loco que me pasó fue llegar a Argentina y ver toda esa locura el día después en la caravana y todo eso creo que ahí fue donde nosotros dijimos la mierda la verdad que sí que esto era grande en serio porque obviamente nosotros estábamos un poco aislados ahí en donde nos quedábamos en Qatar entonces por redes lo que sea ves pero no vivís el clima el clima mundial festivo total porque no podés el fútbol es un hecho que se comparte es un hecho que se vive de manera colectiva y entonces daba todo el tiempo la sensación de que de que en Qatar estaban sucediendo los hechos por supuesto ahí se jugaba el fútbol pero que la felicidad se estaba terminando de construir en cada rincón del país y cuando llegamos y vimos eso y la gente la sensación de que en ese momento no podía pasar nada malo que la gente se había olvidado absolutamente de cualquier cosa que le pasaba en su vida vi gente arriba de los árboles llorando y fue lindo o sea hacía calor no me había quedado sin agua creo en el micro sí eso de Argentina fue una locura por ejemplo la gente acá de Europa y todo esto no lo pueden creer se asombran de una manera que sí como puede ser y ver la gente con una sonrisa en la cara y que te diga gracias gracias es una alegría que hacía tiempo que no teníamos en cualquier ámbito de nuestra vida y ahí eso te termina te termina golpeando en el contrario iba iba yo acá iba Scaloni McAllister Juli Álvarez Lautaro que McAllister y Juli no habló en todo el muñano habla y ahí empezó a hablar se soltó que Scaloni le decía ahora hablás hablás boludo le decía no lo volvíamos locos ahí ahí se le conoció la voz a Juli Scaloni hay una foto muy buena que Scaloni lo sostiene sí sí ver la foto del obelisco de arriba con la cantidad de gente que había es una foto histórica es un momento histórico que va a quedar como decía antes para para el resto de nuestra vida Santiago es mucho más que su famosa siesta siesta su tierra su sabor su gente su baile su leyenda también su sangre caliente siesta su música y su clima ardiente su cielo su bombo legüero retumbando fuerte dulce como ese paisaje en el atardecer que en su tierra me dio la vida me vio crecer fue la fiesta golpeando en el cuero de los tambores que entre baile y risa me han curado todos los dolores siesta su tierra su sabor su gente su baile su leyenda también su sangre caliente siesta su música y su clima ardiente su cielo su bombo legüero retumbando fuerte el agua de la terma me limpia todos los males como el estadio entero cantando los inmortales skate bmx freestyle de fondo beatbox cantamos vidala porque es el criollo es un honor siesta su tierra su sabor su gente su baile su leyenda también su sangre caliente siesta su música su clima ardiente su cielo su bongo legüero retumbando fuerte miren esa cara de Divo gracias muchachos eternas gracias por hacernos tan felices agradecimiento eterno a este grupo de jugadores el fútbol es de ellos y sin ellos no podíamos haber salido campeones del mundo después de tantas críticas tantas cosas que pasaron el poder estar en una cancha y escuchar la pasión de la gente es el poder decir di vuelta la tortilla cambió todo todos esos que me puteaban ahora me están cantando hay muchas veces que vi notas que le hacen a la gente y decían yo lo puteaba yo le decía de todo pero gracias ahora yo no tengo rencor a todo eso lo único que me hace feliz es que la gente sea feliz es inexplicable la verdad que es muy difícil de explicar por ser campeón del mundo y por lo que significaba para mí en lo personal por todo lo que me tocó pasar a mí en la selección por todo lo que lo que yo sufría los malos malos resultados y bueno poder terminar después de de toda casi toda mi carrera consiguiendo lo más importante lo máximo fue fue extraordinario además era la única que me faltaba y al mismo tiempo la más deseada por lo que significa ser campeón nosotros crecimos o yo crecí por lo menos no sé gol de Burruchada de Kempe de los campeones del mundo del 78, 86 y hoy que seamos nosotros es loco pensarlo hoy que es tan reciente también creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta pero es imborrable ya está y el saber que somos parte de la historia de la selección argentina que somos parte de una estrella para el escudo de las selecciones es algo es algo increíble pudimos meter la tercera estrella y es algo que va a quedar eternamente en nuestras vidas lo mejor que hemos tenido con todo este proceso es que la gente se volvió hincha de la selección yo creo que eso es lo más valioso de todo hemos recuperado ese amor por la celeste y blanca que no hay que perderlo nunca tiene que ser algo una marca indeleble que tenemos que querer siempre en las buenas y en las malas y eso es lo más valioso que le ha dado esta selección el sentido de pertenencia esta selección le devolvió a la gente el sentido de pertenencia de sentir que había un grupo de muchachos en la cancha que los representaba que siempre los representó y que el resultado fue una consecuencia me gustaría preguntarte acá a 30 años como te gustaría que te recuerden dejé un mensaje claro el cual el cual luchar siempre por sus sueños por sus objetivos que pase lo que pase en el camino siempre hay que que intentarlo y ojalá sea un poco ese el mensaje más que el recuerdo para la nueva la nueva generación de esa que tanto me sigue y me cuida y me defendió y nada que me recuerden como una buena persona sobre todo el haber podido darle una alegría a todo el país no tiene precio sinceramente no tiene precio y el haber podido enseñarle porque me lo han dicho o se lo han dicho a mi mujer o a mis viejos le enseñaste a mi hijo a creer a que si soñas los sueños se cumplen al no darte por vencido al seguir creyendo en lo que uno hace eso tampoco tiene precio el que la generación de chicos de ahora vean que nada es fácil en la vida que todo cuesta pero que si le metes esfuerzo los sueños se pueden cumplir es una de las cosas más lindas que pude haber dejado en todo lo que pasó en mi carrera y eso es lo más importante queda para toda la vida va a quedar para siempre en un país como el nuestro que es tan tan futbolero tan agradecido va a estar para la historia y eso y van a haber situaciones en las que te hagan ver nuevamente lo que significa ser campeón del mundo 18 de diciembre 2022 la final eterna que representó algo más que un partido de fútbol fue el día en que nos abrazamos y liberemos angustias tristezas fue el día en el que nos miramos los unos y las otras y tuvimos la certeza de ser mejores elegimos creer y la fe tuvo su recompensa ese día en el que Lionel Andrés Messi levantó la copa y nos la ofrendó a cuarenta y pico de millones y también al mundo fue el día en el que estuvimos todos de acuerdo existen los finales felices y la justicia divina la tercera estrella comenzó a brillar en nuestros pechos gracias a ese grupo de valientes que demostró que se puede gracias muchachos esa final eterna les pertenece para siempre les pertenece para siempre